Miembros del Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana, filial de Montecristi, colocaron una ofrenda floral al busto del Patricio Juan Pablo Duarte, dentro de la celebración del Día del Contador Público en el Parque Duarte, y contó con la presencia de la contadora Verónica Abreu. Somos contadores públicos autorizados de la República Dominicana. La Asociación de AIC, Asociación Interamericana de Contabilidad, eligió este día, ya que ese mismo día se celebró la Asamblea Nacional para celebrar la primera en San Juan, Puerto Rico. Por tal motivo, el Instituto de Contadores Públicos de la República Dominicana, filial de Montecristi, y la Escuela de Contabilidad, Universidad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central del Este, Extensión Montecristi, estamos depositando esta ofrenda floral al busto del Patricio Juan Pablo Duarte, para conmemorar nuestro Día del Contador. Juan Pablo Duarte, catalogado como el primer dominicano que rindió cuentas. Partiendo de que este fue el primer dominicano que rindió cuentas al país y que constituyó un ejemplo a imitar, tenemos que implementar una conceptualización ética y hoy más que nunca damos un paso al frente en defensa de los recursos del Estado y las empresas para las tomas de decisiones gerenciales y financieras. ¡Felicidades contadores en nuestro día! Estudiantes y profesionales de la contabilidad asistieron a este acto en Montecristi, Beli Molina.